Bueno, nosotros después de haber logrado la descentralización de la subsecretaría con sede en Oberá, que fue entendido como un paso realmente histórico, muy significativo y muy apoyado por los emprendedores y la Cámara de Turismo, no solamente de Sierra Central de Misiones, sino de Aristóbulo del Valle, la gente del Soberbio, apontábamos fundamentalmente a trabajar esa zona centro-oriental de Misiones, que es la que menos desarrollo, no solamente turístico, ha tenido. Y a partir de la pandemia, reprogramamos y nuestro programa de fortalecimiento municipal del turismo, que es justamente una relación directa con los municipios, lo estamos desarrollando a través de talleres virtuales. Hoy venimos, justamente dentro de un rato estoy en taller virtual con la Municipalidad de Apóstoles y todos los emprendedores. Creo que es nuestro noveno taller ya con los municipios, intentando trabajar las experiencias turísticas, construir una provincia de mayores experiencias turísticas, que es un turismo más vivencial, más comprometido, de más, si se quiere, mayor disfrute de todos nuestros atractivos. Lo estamos trabajando muy bien y notando también que esta posibilidad inicial que tendremos doméstica de los propios misioneros recorriendo nuestra provincia va a ser una oportunidad de avanzar y ganar más turismo local, de que el misionero conozca, disfrute, aproveche mucho más una provincia riquísima y recuperando alternativas que también creemos que en el post-pandemia van a tener mucho futuro, como es el turismo rural, que es un turismo de menos alojamiento, de más distanciamiento, de mayor contacto con la naturaleza y las actividades rurales. Estamos trabajando con la UNEFAM en la recuperación de la red de agroturismo rural de Misiones, que llegó a ser muy rica en la década del 2000 y después decayó sensiblemente por la falta de acompañamiento. Bueno, estamos en ese objetivo de volver a tener, y como asociación, una red de turismo rural en toda la provincia, que sea otra de las alternativas importantes para este futuro mediato cuando ya podamos seguir también trayendo al turismo nacional a la provincia. Sabemos que los protocolos están presentados, que están en la órbita del gobierno, bueno, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, de Trabajo, la decisión final, la ansiedad obviamente es mucha, pero uno de los factores a tener en cuenta es el traslado, el movimiento, que eso es por ahí lo que demora y retrasa una decisión final. Sí, son los dos eslabones que están faltando y que están en consideración del Ejecutivo Provincial, que es la del transporte interno, el transporte intermunicipal y el alojamiento. Hoy por hoy ya hay viajantes que están requiriendo y están demandando, viajantes internos que desarrollan actividades laborales en distintos municipios y que la verdad que necesitan una respuesta. El protocolo ya está trabajado desde hace un tiempo, lo que sí veo que es una actitud absolutamente reivindicable del gobierno misionero es ir avanzando paso a paso. Se habilitó el sector gastronómico como un paso, como un escalón más y a partir de allí ir por el otro escalón paso a paso, digamos, por el sector de alojamiento. Creo que es inminente, que el gobernador ya lo está estudiando en detalle y viendo también cómo ocurrió con el sector gastronómico, que rápidamente el gobierno impulsó un apoyo financiero para que tengan un descuento con las tarjetas, intentando promover al sector gastronómico. Bueno, se está trabajando en ese sentido también para que en pocos días más se puedan empezar a alojar a los viajantes y en definitiva también al movimiento doméstico misionero. Los protocolos ya están preparados, se están ajustando detalles, todos los alojamientos se están preparando para estar con un alojamiento seguro, un destino seguro, que es un objetivo que nos hemos propuesto del Ministerio de Turismo y me parece que en cuestión de días se va a dar ese paso. Bueno, como hombre de la zona centro, ¿cómo se imaginan las fiestas del inmigrante? Y hoy por hoy se ha resuelto hacer un impas y volver a reunir a todas las colectividades, en esa federación de colectividades, de las que son 15 participantes, en el mes de julio, suspendida la pre-fiesta del inmigrante que habitualmente se hace en las vacaciones de invierno, repensar en julio próximo cómo está la situación y qué posibilidades hay, viendo con cierta dificultad el mes de septiembre, todavía muy próximo, como para realizar la fiesta en su fecha tradicional. La verdad que la fiesta del inmigrante tiene entre tantas virtudes que nunca ha sido suspendida, 41 años de vigencia absoluta, a diferencia de muchas otras fiestas que por situaciones económicas debieron suspenderse, esta nunca fue suspendida y por lo tanto se está evaluando cómo poder hacerla y si no es posible en septiembre, ver si en noviembre no se puede hacer una movida evaluando bien los protocolos, una fiesta distinta, de menor aglomeración o concurrencia, pero en definitiva poder realizarla. Es algo que está tomando cuerpo entre las colectividades con las que estuve reunida en estos días y quisieran poder realizarla, así que dependerá de cómo sigue la evolución de esta pandemia. Bueno, y la última, el deporte también siempre está muy ligado al turismo y imagino la expectativa no verá para ver si se resuelve qué va a pasar con OTC, asciende, no asciende, juega la Liga Sudamericana. Sí, OTC comenzó a prepararse por lo que estuve viendo en los medios ya para la próxima temporada de Liga Argentina, ya renovó contrato con su técnico y con un par de jugadores, la perspectiva es continuar en la segunda categoría del básquetbol argentino ya que no hubo ascensos, aunque por allí en el ámbito de la asociación de clubes se evalúan invitarlo al OTC porque entienden que va a haber clubes que desistan de participar por la situación económica y por allí podría haber una oferta para que ascienda de esa manera, aunque el club me parece que se está perfilando para volver a ser protagonista y tratar de lograr ese ascenso deportivamente, no descarta poder jugar la máxima categoría si tiene alguna invitación especial y todavía no está resuelto lo de Liga Sudamericana, el club entiende y creo que coincido, comparto de que se ha ganado esa plaza porque ganó el torneo Super 4 y por lo tanto obtuvo ese derecho a jugar con el campeón de la categoría por la plaza en la Sudamericana, como no hay campeón de la categoría queda el campeón del Super 4, nos parece clasificado automáticamente, aunque es algo que todavía no ha resuelto la Liga Nacional de Básquetbol, ojalá se pueda, ha sido una temporada extraordinaria y una nueva dirigencia que ha revitalizado todo y nos alegra muchísimo porque hacía falta y hoy todo un esfuerzo de mucho tiempo de ascensos y de consolidación en el básquetbol argentino ha tenido una recuperación y lo ha convertido en protagonista de esta categoría, me parece que era candidato al ascenso deportivo, gran candidato, no pudo ser por esta situación, pero se han hecho todos los méritos y la gente de Oberay, el deporte misionero me parece que está acompañando con mucho entusiasmo este proyecto que tiene plena continuidad.